El gobierno de Venezuela anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní en un avión comercial. Vino una delegación de Irán en un vuelo comercial de una línea iraní y está presidida esta delegación por el asesor del ministro de Asuntos Exteriores. Arreaza señaló que la idea de una ruta aérea entre Teherán y Caracas está presente en las conversaciones con Irán desde hace mucho tiempo, pero en esta oportunidad la delegación viajó para hacer seguimiento a convenios. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, lanzó más temprano dudas en torno al avión iraní y afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca hacer ver que tiene un respaldo que no recibe. Viene cometiendo muchas torpesas seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente. Arreaza subrayó que Venezuela profundiza la relación con países amigos como Irán y Rusia en momentos en los que afirmó hay agresiones por parte del gobierno de Donald Trump, al que acusa de liderar una escalada para desestabilizar el país petrolero. Irán es uno de los aliados de Maduro junto a Rusia, China y Turquía en su pulso con Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino argumentando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas. Los aliados son Irán, Siria, bueno, ya sabemos que... Gracias. 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 Gracias.